Senador José Alfredo Génico Zuleta radicó hoy el proyecto de ley por medio del cual se establecen alivios a los beneficiarios de créditos reembolsables del Instituto Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior, ICTEX. La iniciativa busca que los estudiantes de los estratos 1, 2 y 3 que accedieron a créditos de ICTEX en el 2020 obtengan el descuento del 50% del capital prestado y una condonación del 100% de los intereses de la deuda. De esta manera cumpliendo con el compromiso asumido para adelantar acciones que minimicen los efectos negativos de la pandemia, presentamos este PL para que los historiales o trayectorias académicas de los jóvenes no se vean afectados por este fenómeno, destacó el legislador.